Bueno, seguimos aquí en La Bicha TV con Castro Ocando, mi colega, el autor de este libro, Chavistas en el Imperio. ¿Qué te sugirió el título? Bueno, la mención constante que hacía Chávez de Estados Unidos que lo mencionaba en el Imperio y yo lo que quería era resaltar esa contradicción, la contradicción de que, por un lado, el odio hacedrado, probablemente no había un odio real, sino por lo menos propagandístico, y luego el hecho de que esta gente, la cantidad de actividad que ha tenido aquí los Chavistas ha sido impresionante en todos los órdenes. Y bueno, quería reflejar esa contradicción con el título. A mí me dicen que el difunto y el sepulto le dejó unos centavos a la silla en el sur, en Argentina, y otro en el Caribe, en Casa de los Castro. Y cuando fueron a buscar los centavos le dijeron reales aquí no hay. Hasta ahí te puedo contar. Eso ha pasado más de una vez. Estados Unidos, lo que conversamos, tiene interés en dos cosas fundamentalmente. Uno, el tema de los vínculos con el terrorismo. Hay gente que, o sea, cualquier dato que concluya una cooperación, financiamiento, las actividades conjuntas, potenciales ataques desde Venezuela contra Estados Unidos, eso tiene prioridad número uno. Y la segunda cosa es el dinero, foro de money. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y cómo se puede capturar, ¿no? Porque estamos hablando de cantidades extraordinarias, grupos en Venezuela que manejan fondos de 20 mil, 30 mil, 40 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de una corrupción que no tiene, ya es una dimensión sideral, ¿no? No tiene ningún tipo de precedente en Venezuela. Y, obviamente, este, hay mucho dinero de lavado, el dinero de la corrupción. Y de dólares, de drogadores. Y de narcotráfico. Entonces, están esos dos enfoques y una de las cosas que están buscando es, y una de las razones, por ejemplo, del interés de gente como Andrade, es que la cercanía estrecha que tenía Andrade, como tú lo sabes muy bien, con Chávez. Era uno de sus toñecos. O quísico. No, ya no tenían sus toñecos. Andrade, Aguilar Tegame, que se lo mataron de un tiro en el ojo y le botaron una pierna. Terriblemente, ¿no? Ajá. Una muerte terrible. Por cierto, muy vinculado con el odio a Ponte, a Ponte. Sí. Muy vinculado. Sí. Muy vinculado con Guarimátil. Mira, te lo cuento que Aponte tuvo que haber echado a las agencias. Claro, claro. Además, ellos se están echando dedos uno a otro de una manera brutal. ¿Tú te acuerdas del otro día, Cato, cuando los gringos, esta república dependiente de Venezuela, los vampiros de Venezuela del Caribe, Caricom o algo así, nombraron a su nuevo presidente pro-témpore, que resultó un señor que era golpista igual que Chávez y después de narcotraficante nadie juzgó a Chávez por narcotráfico, pero este hombre sí. Sí, al de Surinam. Claro, claro. Y el día que él se iba a juramentar, los gringos le pusieron los ganchos al hijo en Panamá. En Arubo. Panamá. Te lo digo de primera mano. Eso fue un jueves. El viernes lo traditaron. El sábado a las 4 de la tarde, se había sentado con la DEA y había contado. Claro. T-O-D-O. Sobre sus compinches y cuál era la ruta de cocaína que manejaban. Pero tú no... Con nombre de apellido. Pero tú buscas en internet. Se llama Dino Bouterser. Dino Bouterser. Y lo consigues metido al lado, por ejemplo, de Freddy Bernal, creo. Por ejemplo. Y para la foto, yo publiqué la foto. Exactamente. Yo la publiqué. Una cosa totalmente... Y la cantidad de tráfico que ha circulado, ¿no? Históricamente. El papá también ha sido acusado de narcotraficante. Como que están... Han participado protegiendo cargamentos, como en el caso de Roger Silva, Carvajal y Rubén Chacín. Según la información, continúa. O sea, continúa trabajando. En algunos casos, por ejemplo, en la frontera con Apure. Yo cuento en el libro, por ejemplo, las vinculaciones que han encontrado con respecto a Dan Chávez. Y todos los vínculos. O sea, que eso continúa allí. Y yo creo que es una cosa bien complicada de manejar ahorita. O sea, estás enfrentándote a un gobierno que está metido de lleno. Bueno, desde el 92. Desde más o menos el 92 empezó la cosa. Y en el 2002, con el gobierno de Chávez. Es una cosa... Bueno, lo que pasa es que tú eras muy chiquito. Hace muchos años, tú eras muy chiquito. Te voy a explicar y lo sabrás por periodistas, pero no por tu edad. A pesar de que tienes el café floreado. Hace muchos años... No me pinto el pelo, no sé. Ah, pero se te nota. Que no se te pinta el que noté. No tenés gotín por todos lados. No. La DEA le consiguió al señor Fidel Castro un tráfico de cocaína a través de Nicaragua con el gobierno sandinista. Es correcto. Y de ahí rodó la cabeza de un general que era gemelo de otro que había sido el líder de los triunfos de Cuba y Angola. Tony de la Guardia. Los hermanos de la Guardia. Exacto. Y otro hermano. Y Fernando Ochoa. Ochoa, exacto. Que se lo tiraron en Caldo de Ñave. Y que lo derrotamos aquí en Machucuto. Exacto. Allá en Angola ganó, pero aquí lo derrotamos. Bueno, allá en Venezuela lo derrotamos. Bueno, y entonces ahora lo está haciendo por orden de Fidel Castro desde Venezuela. Con toda la estructura del Estado a su disposición. Porque utilizan todo. PDVSA, utilizan el Banco Central, papeles de la deuda. Utilizan básicamente, que ese es el gran, lo caso terrible, ¿no? Un Estado volcado, digamos, a actividades criminales. ¿Por qué te viniste a los Estados Unidos? Bueno, en principio, me meto a comer la etapa previa de llegar allá de Chávez y sabía que para el periodismo no había un espacio. Y entonces lo hice fundamentalmente para formarme, para ampliar la perspectiva. Y ya luego entonces el tema de Venezuela comenzó a fluir de una manera tan, con Estados Unidos tan escandalosa que bueno, ya... ¿Y aquí pariste? Sí. Porque en Venezuela no habías parido. No, 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 no. Te juicio de... Bueno, te felicito. Gracias. Estoy segura que este libro es candela pura, sobre todo. Lo único que le hace falta es poner a los chavistas con las dos orejitas de Mickey Mouse. Gracias, Belénice. Te deseo éxito. A los inteligentes no se les desea buena suerte, solamente éxito. Gracias.